Hola amigos, noticia super rápida porque acaban de anunciar por ahí que Cinemex está a punto de abrir y lo hará ya en los próximos días, es decir a finales de este mes de abril ¡Excelente! Así es amigos, han salido noticias desde el día de ayer que subo este video que dicen que Cinemex tiene planeado reabrir a finales de este mes de abril prácticamente ya no falta nada esto se dice porque a los empleados se les ha notificado precisamente esto que se van a reanudar labores y que los gerentes ya están de regreso en los diferentes complejos de Cinemex no precisamente para abrir pero que ya están laburando para otro tipo de actividades quizás preparando la reapertura de Cinemex aunque hay una supuesta condición que tiene Cinemex para poder abrir y esta es que se les permita el 75% de la capacidad de todas sus salas y no el 30% como se ha estado manejando en los últimos meses debido a la pandemia ya saben que no se les permite que las salas estén al 100% completamente llenas para que no haya mucha gente junta en un solo lugar y más si son espacios cerrados lo que pide Cinemex es eso que se les permita un 75% ya que ellos dicen y es de comprenderse que generan más pérdidas si los cienes están abiertos y no va gente o va poquita gente a que los tengan cerrados y es por eso que hace unos cuantos meses ellos decidieron cerrar y no que estuvieran en quiebra o que se hayan declarado en bancarrota como muchos decían o lamentablemente les informaban es algo que yo les dije en muchos videos que ellos iban a volver y de hecho ya habían mandado mensajes por correo electrónico de que ellos estarían muy pronto de regreso también dice en la nota que los próximos meses son un poco más atractivos en cuanto a estrenos porque estarían películas como Black Widow, Ruela, Mortal Kombat y quizás todavía Godzilla contra Kong por lo que serían buenos meses para estar abriendo y que vaya más gente a sus salas ¡Dios es cierto! en cuanto a coleccionables de Cinemex la verdad es que no creo que saquen cosas nuevas lo más seguro es que van a seguir con lo mismo con lo que se quedaron de películas atrasadas lo de Mulan, Trolls World Tour, Soul, Scooby, Wonder Woman, 84, etc. quizás van a sacar lo de Black Widow que es lo de la película que ya viene y eso porque eran coleccionables que ya tenían desde el año pasado o lo de Boba Esponja que todavía no lo han vendido oficialmente en Cinemex pero esperemos que ahora sí porque igual está chido comprar ahí los promos pero algo nuevo de películas como Mortal Kombat Godzilla contra Kong que prácticamente ya la vio todo mundo o lo de Cruella y esas películas que vienen no creo que haya algo pero igual y sí, igual y me equivoco vamos a esperarnos a ver si hay novedades en cuanto a coleccionables por el momento eso es todo amigos cuéntenme qué les parece el regreso de Cinemex están emocionados, les da igual prefieren Cinépolis todo lo que ustedes opinen déjenlo en los comentarios ahora sí eso es todo nos vemos hasta la siguiente chau El plan de la historia 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 ¡Gracias!